Bueno, el inicio es verdad que no empezamos muy bien y luego nos pasó lo de Moja y tal, pero supimos reaccionar y hemos ido trabajando mucho durante todas estas semanas para mejorar el nivel del equipo. Hay una cosa muy importante, es que todos entendamos que en esta liga no podemos ganar ningún partido fácil, siempre tenemos que trabajar para poder ganar algo y parece que lo estamos entendiendo y estamos saliendo a jugar duro, haciendo nuestro trabajo, siendo agresivo y estamos sacando buenos resultados. El partido de violencia sabíamos que era un partido muy importante, era muy bueno para nosotros ganar ese partido, primero porque es un partido más ganado, luego pues es un derby, siempre hace sentir bien ganar y luego también es un equipo con mucho talento y era importante para nosotros saber a qué nivel estábamos, así que bien estamos satisfechos de nuestro trabajo, pero aquí seguimos trabajando. El nivel de todos yo creo que sí, es lo que yo decía, cada uno estamos entendiendo de qué va esto y sabemos que somos un grupo con muchos jugadores, con mucho talento, cada uno ha demostrado ya en esta liga que puede ser importante en un equipo de aquí, pero yo creo que hemos dejado nuestros egos al lado y luego pues cada uno intenta aportar la calidad que mejor tiene para el equipo, para el bien del funcionamiento del equipo. Así que en esto estamos, los que están pues enchufados en ataque, pues siguen haciendo lo suyo y luego los de la defensa pues siempre es intentar dar ese plus al equipo. Bueno, Brogan siempre es un equipo que en esta liga que es buena, que es un equipo que compite siempre a subir, así que no es un rival nada fácil y luego si le añades otra vez la rivalidad esta de que sea un derby de Galicia y tal, pues ya sabemos que es un partido complicado y difícil, ellos tienen muchas armas, sobre todo de su juego interior, son espectaculares y luego pues tienen también jugadores pequeños, buenos en defensa y luego en ataques, tiradores, es un equipo muy completo, así que nosotros pues tenemos que estar muy concentrados para poder sacar algo positivo en este partido. Sí, es una lástima, a mí me gustaría vivirlo porque no he vivido una Coruña Brogan, pero bueno, vamos a seguir a ver si lo del Corona se soluciona y luego pues al final de la temporada por lo menos podamos disfrutar de un derby como se merece. ¡Gracias!